Hola comunidad Césachera, yo soy América y les doy la bienvenida a este, su programa favorito, enciclopedia biológica Césachera. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es sobre las ETS, o mejor conocidas como enfermedades de transmisión sexual. A pesar de que hemos escuchado mucho sobre estas enfermedades, nuestros conocimientos son algo escasos, así que el día de hoy vamos a poder, de donde se originan, que es lo que causan en nuestro cuerpo, y además como podemos prevenirlas. Así que quédense a ver todo el video. El protegerse le va bien a cualquier estilo, así que vive tu aventura informado. Hola que tal, mi nombre es Vicente Vázquez y el día de hoy en este espacio hablemos sobre la gonorrea. Comenzamos. Te explico, la gonorrea o también llamada blenorragia, es una de las más de 30 enfermedades de transmisión sexual que hoy en día se conocen, y probablemente una de las más frecuentes. Es una infección común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años de edad, la cual, si no se trata, puede causar infertilidad. La palabra gonorrea viene del latín y del griego que significa fluido. Etimológicamente se define la gonorrea como un flujo uretral. Recordemos que la uretra es un tubo por el cual pasa la orina para ser expulsada del cuerpo. Una persona puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales, vaginales, orales y anales con una persona que tenga esta enfermedad y sin protección. La gonorrea se propaga cuando el semen, el líquido por eyaculatorio y las secreciones vaginales entran en contacto directo con los genitales, con el ano, con la boca y hasta la garganta. Una mujer embarazada que tenga gonorrea también puede transmitírsela a su bebé durante el parto. La causante o culpable de esta enfermedad es la bacteria Neisseria o también llamada Gonococo. Esto en honor al médico bacteriólogo alemán Albert Neisser, quien descubrió este organismo en 1879. Un experimento aterrador fue el que se presentó durante el mismo año. Este consistió en tomar a la bacteria del sitio de infección como el cervix, el recto o la faringe para después ingresarla en las uretas de hombres sanos. Y al cabo de un tiempo se demostró que los hombres sanos habían desarrollado gonorrea. Como dato, los humanos somos los únicos hospedadores naturales de esta enfermedad. Ahora veamos algunas características de esta bacteria. Esta bacteria es muy sociable, ya que suele agruparse en pares, en lugares demasiado húmedos. Es de tipo gran negativa. Esto quiere decir que tiene una membrana externa, que forma un saco rígido alrededor de la bacteria. Es oxidasa positiva. Esto significa que la bacteria posee citocromo C oxidasa, por lo que puede usar oxígeno en la producción de energía, con una cadena de transporte de electrones. Por sus necesidades nutrimentales, es considerada una bacteria muy fastidiosa y exigente, ya que requiere cisteína, glucosa, piruvato o lactato, como fuente de carbono. Y en ocasiones suele necesitar hasta aminoácidos. Esta bacteria puede llegar a viajar a través del torrente sanguíneo, causando así muchos más problemas, como es en las articulaciones y hasta en los ojos. Volvamos con la gonorrea. ¿Se puede tratar? La respuesta es sí. Afortunadamente, hoy en día, la gonorrea es una ETC que puede ser curable con el tratamiento correcto, oportuno y seguro. Generalmente, suele tratarse con antibióticos. Los doctores suelen abordarla con ceftriaxona administrada por inyección, con acetomicina oral. Alerta, alerta. Está contraindicado automedicarse. Según la OMS, la gonorrea se está convirtiendo en un grave problema de salud pública debido a la elevada incidencia de infecciones, contra las cuales cada vez hay menos tratamientos. Y es difícil tratar casos de gonorrea debido a que las cepas van evolucionando y se van resistiendo a algunos medicamentos. Y para terminar, te doy algunas consecuencias que pueden provocar la gonorrea. ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Interesante, ¿no? ¿Conocían todos estos datos sobre esta enfermedad? Coméntenlo acá abajito en nuestra sección de comentarios. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse en el botón que está acá abajito, dejar su buen like y activar la campanita de notificaciones. Gracias a mi compañero Vicente por acompañarnos el día de hoy. Yo soy América y nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Encyclopedia Biológica C.C.H.A.